Viajando para Entre Ríos Viajando para Entre Ríos Viajando para Entre Ríos Viajando para Entre Ríos Me quedaré sin abuelo, qué ingrata es la sociedad. Llegó el día de la mudanza y en una chata importada a las pichas de su padre junto a su mujer cargó. Pero al revisar las cosas por si algo le faltaba, se dio cuenta que en la pieza la frazada se olvidó. Alfredito anda corriendo y traele la frazada, que es útil y necesaria para la gente de su edad. Y Alfredito lagrimeando fue a cumplir con el mandado, pero en sus pequeñas manos solo trajo la mitad. Decime por qué rompiste la frazada del abuelo, a esas cosas en la vida siempre las castiga Dios. No papito, no la he roto, solo la partí en el medio, la otra mitad la he dejado pa' cuando te lleve a vos. Música 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 Gracias.